Estar bien, su hija le gusta este güey Yo pensé que hayan parado, ¿eh? Mi novia y yo usamos el filtro de cómo sería nuestro hijo Uy, cómo les encantaría que haga esta mierda a ustedes, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Les encantaría esta mierda! Un culo de TikToks que se volverían arduamente virales ¿Pero qué? Pero no, no les voy a dar de comer Uy Seguramente tiene un papá libre Oye, ¿y qué pasa si lo haces con tu tío? ¿Igual funciona la aplicación? ¿Lo han intentado? Está bien, la verdad O sea, si está bien Si está bien este accurate ¿Cómo se dice? Accurate en Preciso Sí, sí, yo le creo, ¿eh? Yo le creo, la verdad Yo le creo Sí, sí, sí ¿Se puede? ¿Se puede? No No